Este día en la Plaza Pública de Jucuaitique se realizaron dos actividades relevantes. Una de ellas fue el Festival Cultural que fue llevado a cabo con el fin de que estudiantes de distintos centros escolares del municipio participaran activamente en horas de la mañana. Y por otra parte se implementó el lanzamiento de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles. Hay dos actividades. Primero es un festival intercultural donde tenemos ciudadanía, deporte, pintura, danza, baile y al mismo tiempo es la inauguración de los Juegos Deportivos Estudiantiles de este año 2024. Bueno, esta es una iniciativa de toda la Departamental de Educación, el Instituto de los Deportes y las Escuelas, ¿verdad? Donde queremos este festival no solamente, si ustedes se han fijado, no solamente es deporte, también incluimos otras actividades que son fundamentales para el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Al mismo tiempo la convivencia con los padres de familia, ¿verdad? Que es muy positivo en este tipo de actividades. Dentro de este festival dirigido por docentes morazánicos, los jóvenes y niños tuvieron la oportunidad de participar creativamente en distintos juegos, pero también practicar danzas, artes plásticas, pintura, música y teatro. Esta área, bueno, es un carrusel, a nosotros nos toca en el área de artes plásticas. En esta área recibimos por grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces ellos demuestran sus habilidades, sus destrezas. Los alumnos que están participando ahorita son del municipio de Jocuaitique, también hay de Juateca, hay de varias partes del norte de Morazán. Algunos padres de familia de los alumnos se hicieron presentes a esta actividad en signo de apoyo y motivación para que sus hijos puedan desenvolverse en el área que más les guste. Nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Porque es un ambiente sano para los niños, para los jóvenes, son cosas muy recreativas para ellos, ¿verdad? Esta actividad les evita tener otros malos pensamientos en su mente. Por eso yo doy gracias a Dios porque la niña está en esto y a ella le gusta mucho en el área que está ahorita de pintura. A ella le encanta mucho pintar y hacer deporte, ¿verdad? Y eso es muy bonito y esperamos que siempre lo sigan haciendo. Esta actividad se realizó en la zona norte, pero posteriormente se estará realizando en la zona sur de Morazán para incentivar a los jóvenes a mantenerse activos físicamente a través de juegos y deportes de su preferencia. Con imágenes de Jeffrey Meléndez, para Sol TV Noticias informó Lucía Ramos.